Baila, baila 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La mujer villanuevera no le gusta el curulao La mujer villanuevera no le gusta el curulao Pero con el labiajero baila mambo a medio lado Pero con el labiajero baila la paliajero Pero con el labiajero baila la paliajero Pero con el labiajero baila la paliajero 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 baila la paliaj San Asito Cartagena, yo llegué a esta barranquilla Buscándote una cadena, que te llegue a la rodilla Buscándote una cadena, que te llegue a la rodilla Buscándote una cadena, que te llegue a la rodilla Buscándote una cadena, que te llegue a la rodilla No se preocupen que esta también viene Al llegar a San Asito, notan que el pueblo es atento Porque les brindan asiento y el poquito rato un tinto Allí se sienten distintos porque ese pueblo es folclor Y su artesanía mayor, cada diama se destaca Y se utiliza la hamaca para el rato de calor ¡Bien! 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 Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!